Esto suena bien Esto suena bien Esto suena bien Argentina suena bien Buenos Aires suena bien Esto suena bien Buenos Aires suena bien Argentina suena bien Entro, me presento No hace falta Esto suena bien Aunque la música no esté muy alta Me dicen fresco te acordaste tarde en humildad Y se creen que con su rap van a salvar la humanidad Tu disco es puro espamento, yo patento rimas Los tuyos son pantomimas, espantominas Cuando me escuchan rabiar Pero me la levanto al toque si me ven bailar Suas letras tienen muchas contradicciones Me vieron y dijeron fresco tenes condiciones Mi condición es tener convicción Adicción por rimar con fluidez Mi vlog especial esencial Producciones Somos profesionales con rimas sensacionales Nacionales, no señales, enseñales como se hace Esto suena bien, con estilómetric y con clase Esto suena bien, esto suena suena bien Argentina suena bien, Buenos Aires suena bien Esto suena bien, esto suena suena bien Esto suena bien, esto suena suena bien Esto suena bien, esto suena suena bien En Buenos Aires suena bien, en Argentina suena bien Nunca fui ejemplo, ni nunca quise serlo Esto suena bien, solo hay que reconocerlo Hay preguntas que no hace falta responderla Mi chica está con la regla y la regla voy a romperla En la concha está la perla y yo con ganas de ponerla La mina que yo tengo a vos te gustaría tenerla Tuve mi oportunidad y supe aprovecharla Hago música pa' que mi gente pueda escucharla Truchan mi rima pero son pura charla Le falta parla, tapar la boca Con esa rima moncha la pista vas a estrofiarla Acá va la parte que más me gusta Soy el que hace lo que quiere y vos sos el que se frustra Lo mejor de lo que hablan es que se quedan en eso Y se la pasan quejando que no tiene ni un peso Se llama pena que mancó le colquinen el primer beso Esto suena bien, esto suena suena bien Esto suena bien, esto suena suena bien Esto suena bien, esto suena suena bien Argentina suena bien, Buenos Aires suena bien Esto suena bien, esto suena suena bien Esto suena bien, esto suena, suena bien, esto suena bien, esto suena, suena bien Buenos Aires suena bien, Argentina suena bien En Argentina suena bien, en España suena bien, en Chile suena bien Y en México, también Políticos, no quieren el rap, la poli no quiere encontrar al que mató a tu pack Piénsalo Lo que no te suma resta y el que no consuma, es normal que molesta Si apesta te apuesto que te va a decir, es la típica Esto de verdad está buena, Luli, a preguntas tontas, respuestas obvias Con todas las que me viste, sí, fueron todas mis novias Tengo dos lemas, el primero me cago en la chuta Y el segundo, si fuera mujer, sería la más fuga también Esto suena bien, en Puerto Rico, esto suena bien, porque lo hago desde chico Las rimas salen solas, porque este la controla, encontro la forma y carambola Primar es mi vicio, que regla es la forma fácil de evitar el ejercicio Estamos del inicio, quien me quita lo bailado, por girar de cabeza fue que me quede pelado Se acabaron las mentiras, en Puerto Rico fui al tornado Esto suena bien, esto suena bien Argentina suena bien, por los aires suena bien Argentina suena bien ¡Suscríbete al canal!